¡Hola! Bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet y el día de hoy con mueso que hace frío y que se antoja algo llenador y calientito, qué mejor que cocinar una carne en su jugo estilo Jalisco. Quédense con nosotros, les listo los ingredientes y también están en la descripción del video. Aquí tengo ya cocidos unos chiles y tomate verde que ya dejé enfriar completamente para evitar que la salsa se amargue. Lo ponemos en la licuadora, junto con su cebolla y su ajo, agua y un ramo de cilantro. Ahora que quedó bien molido, vamos a dejarlo a un lado, vamos a reservarlo. Compré unos bisteces bien suavecitos y delgados y ya los corté en pedazos, como de este tamaño. Y también, ya está cortado el tocino que vamos a usar para nuestra receta. Vámonos a la estufa. Para esta receta van a necesitar tener unos frijolitos de la olla cocidos. Yo puse los míos desde la mañana, miren qué ricos se ven. Bueno, vamos a hacer la carne. Calentamos la cacerola y ponemos el tocino. Lo vamos a dejar dorar y que suelte toda su grasita. Y una vez que ya está dorado, lo retiramos. Y en esta misma grasa, freímos las cebollitas. Y ahora que las cebollas ya se cocinaron y soltaron todo su sabor ahí, las vamos a retirar. Y quiero decirles que esto huele riquísimo. Las ponemos a partes. Y si el tocino soltó mucha grasa, retiramos un poco de grasa de tocino para que no salga grasoso nuestro guisado. Ahora vamos a sellar la carne. La idea es nada más que la carne se selle, no que se cueza por completo. Y cuando la carne ya está sellada, vertimos todo lo que habíamos molido. Y ahora vamos a añadir el caldo. Hay mucha gente que usa agua, pero mi secreto es que con caldo todo sabe más sabroso. Y para sazonarlo le ponemos su caldo de pollo. Y lo cociné tapado ya por media hora a fuego bajo. Y la carne ya la chequé y ya está bien cocida y está suavecita. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a integrar de regreso las cebollas y el tocino que freímos hace rato. Y reservé un poco de tocino para ponerle en los platos a la hora de servir. Vamos a dejarlo un ratito más y ya lo apagamos. Aquí ya tengo servido el plato con sus frijolitos, con mucho jugo, con el tocino que freímos, las cebollas. Ahora vamos a ponerle cebolla y cilantro. Un poquito más. Tengo aquí también más chile y un chorrito de limón. Se acompaña con tortillas calientes o con tostadas. Esto va a estar buenísimo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima receta. Buen provecho y no olviden suscribirse a nuestro canal. Nos vemos. Gracias. Gracias.